Gracias a este apoyo, Velasco no tuvo que preocuparse más por los gastos de la escuela, lo cual fue de gran ayuda para su familia. Y al mismo tiempo, pudo dedicarse de lleno a pintar lo que más le apasionaba, los paisajes. ¿Paisajes? ¿O sea que le gustaba pintar solamente arbolitos? No solamente arbolitos, Miguel. El paisajismo es un estilo de pintura muy complejo que trata de representar de manera realista nuestro entorno natural. Y para lograrlo, los paisajistas desarrollan conocimientos profundos de la naturaleza para poder captar las formas, coloraciones y detalles del paisaje, lo cual sería imposible sin una gran sensibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!